Muy bien señores, pues ya lo saben, el famoso chocolatazo tiene otra parte más, tienen que ver todas las partes para que vean de lo que estamos hablando. Bueno, pues señores, vamos con llamadas, ¿por qué no? Espero la estén pasando muy bien. Soy el Dogi, el segmento más escuchado en español, en la radio, en la historia de la radio. Gracias a ustedes. Así que, pues vamos con Laura, te escucho, Laura, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nada más, o sea, una pregunta para usted. Este, ¿por qué no dan un programa más productivo? Siempre sale con lo mismo, lo mismo, las mujeres que las madres solteras. Usted no sabe por lo que está pasando alguna madre soltera o porque está soltera hoy. ¿Una madre soltera está pasando por un buen momento o un mal momento? Un mal momento. Ah, pues con más razón todavía, con más razón. Yo no quiero entrar con alguien que esté pasando un mal momento y llegar yo a ser el superhéroe de alguien que ya la está pasando mal, perdón. No, déjeme hablar. En primer lugar, yo tengo una hermana que es madre soltera. Yo tengo primas también y tías madres solteras. Espérame, espérame, espérame. No, déjeme hablar en primer lugar. Mi hermana no quiso estar soltera, pero le tocó una muy mala suerte, ¿me entiende? Que mi cuñado la golpeaba. Llegó al punto hasta de matarla, oiga, casi. Maldito, Jali, está en la cárcel ya. Exactamente. Entonces, yo tengo mujeres y a mí no me gustaría que les pasara lo mismo, oiga. Ahora usted dice que destruya a los hombres. Pues no creo que los destruya también porque cada chocolatazo, cada pentonto que sale. Con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Si ellos quieren estar así, pues eso, yo lo que digo, un programa más productivo, oiga. Que no, a mí se me ha... A ver, pero señora, yo ya la escuché, a ver, yo ya la escuché, ahora le toca escucharme a mí. La palabra productivo es una cosa. La palabra productivo puede ser como para usted, puede ser productivo como para otra persona, ¿no? El que para... Imagínense si una persona llama hace el chocolatazo y encuentra que lo engañan, que lo hacen tonto, para él fue muy productiva esa llamada. El programa fue muy productivo. Para las personas que están escuchando, es muy productivo decir, wey, y yo ando con una vieja por... Que de otro lado, gracias al chocolatazo me estoy dando cuenta de que no es el camino. Para ellos es productivo el programa. Para usted no es productivo de verdad escuchar todo eso, que aquí vengan hombres y que tengan mujeres que los han golpeado, los han engañado. No les hacen ni de comer y decirles yo, bro, y esas mujeres no te convienen porque no te están demostrando que te quieren y nada, andan por ti. Yo no sé por qué, ni trabajan, están en la casa, no limpian. Entonces, ¿no es para ti productivo que yo le diga a un hombre, escúcheme, que no es productivo que un hombre escuche esto y diga, no es el camino? ¿De verdad no es productivo para usted? En ese aspecto sí es productivo. Punto para mí. Yo en eso yo discuto, no lo discuto, yo no lo discuto en eso, oiga. No, que no es nada productivo, no, que no es nada productivo. No, déjeme hablar. Yo nomás lo que digo, por ejemplo, cada chocolatazo que hacen y hasta los hombres se dan cuenta y ellos de todos modos siguen y siguen y siguen. Entonces, yo digo, bueno, como dicen por ahí, el que es güey hasta la columna, soy un alambre, oiga. ¿A ti les gusta? ¿Qué es lo que el ambe? Que no está bien, no está bien, no está bien, oiga. Porque yo tengo hermanos y no me gustaría que le hicieran lo mismo. Y yo tengo hijas y a mí no me gustaría que ellas hicieran lo mismo. Yo tengo una hija que... Ah, mire. Y es profesional, mire, y es profesional. Y su esposo es profesional. Y los dos van a una mano. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo, ya conté. Porque yo lo entiendo, hay mujeres abusivas que, como dice usted... Para eso es ese segmento, señora. Para eso es ese segmento muy productivo. Pero yo lo creo que los hombres no aprenden. Los que le hablan... Ah, no todos. No aprenden. No todos, señora. No todos. Miren, este... ¿Sabe cuánta gente me escucha? Más o menos. Usted échale ahí un número, el que quiera. No, 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 no. ¿Para qué voy a echarle un número? Le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir más o menos cuánta gente me escucha. Le voy a decir más o menos cuánta. Alrededor de cuatro millones de personas nos están escuchando, usted y a mí ahorita. De ese cuatro millones, con que uno al día, uno agarre la onda, uno, óigalo bien, uno, ni siquiera le estoy diciendo cinco, seis, uno agarre la onda al día. Yo me voy más que satisfecho, señora, porque no es uno, es una familia. Exactamente, exactamente, exactamente. Y tristemente, cuando hay unas cosas así, tristemente sale perjudicada toda la familia. Tristemente. Porque estamos viviendo en un mundo de... Exacto. Entonces, esto es muy productivo. Este segmento es muy productivo para decirles, oigan, muchachos, agarren la onda con un hombre que cambie y deje ese tipo de mujeres y ese tipo de actitudes. Usted ya lo dijo, tiene una hija que es profesional, profesionista, se la abraja y respeta a su esposo, su marido, me imagino que usted también. Y ustedes son buenas mujeres. Exacto. A ver, ¿por qué no decirle a esos muchachos que dejen aquel cochinero y busquen mujeres como ustedes? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Pues sí. No, no tiene de malo, pero lo malo es que no entiendo. Te gusta, te gusta vivir allí. Te gusta, no sé, no entiendo. Tienen tan bajas con tu estima que no entiendo. Bueno, entonces no se pelee conmigo, vaya a pelear con ellos. No, 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 yo no me estoy peleando con usted porque en primer lugar a mí no me gusta pelear, créanme. ¿Cómo que ya la manzaca, garbanzo? Oiga, maestro, pero en cuatro minutos ya la calmó, la puso en su lugar rápido, la manzó y ya la tranquila. En primer lugar me da, no, no, no estoy tranquila, oiga. No soy, no, no. Pero ya el maestro con lo que le digo ya se calmó usted, venía muy salsita y ¡zas! Me gusta la violencia. La callo, qué bárbaro. No, 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 se equivoca usted, está bien equivocado, está bien equivocado. Bueno, que usted dice que me calmó a mí, ¿por qué me va a calmar una persona que yo no conozco? La verdad es que Garbanzo, Garbanzo, no. En ningún momento no le estoy faltando al respeto. No, pero eso es donde faltan al respeto, yo es lo que vi, nada más. Porque venía usted con un argumento y el maestro con una contestación le, o sea, le ganó. Se perdió. No, 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 y yo me imagino que usted, usted es uno de esos. ¿De cuáles? Usted es uno de esos que ahí grita y se desahoga y dice que el otro, y en su casa nomás llega y agacha la cabeza. Para eso me gusta usted. Bueno, sí agacho la cabeza porque como está muy bajita la puerta. A ver, permíteme, permíteme Garbanzo, déjale aplaudo a doña Laura, porque ella tiene razón. Este es de los güeyes que llegan y agachan la cabeza y tiene toda la razón. Y dijo algo muy bonito, dijo, para eso me gusta usted, y fue mucho, doña Laura. Y fue mucho. Yo conozco varios así, que acá afuera gritan y aladren como gritan y todo, y llegan a su casa y nomás agachan la cabeza. Oiga, pero eso también es una falta de respeto hacia mi persona, ¿eh? No, yo sé. Usted sí me faltó al respeto. Usted sí me dijo, pero dice que no, pero dice que no, pero bien que no. No lo falta. Dice que soy uno de esos. A ver, permítame, Laura, permítame, Laura, no se vaya, permítame, aquí estoy con Pamela. Pamela, te escucho, adelante. Hola, buenas tardes, un gusto que tomaras mi llamada. El gusto es mío, Pamela, adelante. Mira, yo pienso que ahorita muchas mujeres me van a tirar y me van a odiar, pero te lo juro, yo soy tu ídolo, o sea, tú, perdón, tú eres mi ídolo, a mí me encanta tu forma de ser, me encanta tu punto de vista. Yo soy una mamá soltera con cuatro hijos, a mí mi primer esposo me dejó con un embarazo de siete meses y tres nenes, me junté con una persona que traía cuatro nenes, hicimos un equipo y nos juzgaron, nos criticaron y nos, tú sabrás todo porque nos separáramos. Pero al final de cuentas, yo te digo algo, yo estoy contigo, yo tengo tres varones y a los tres varones les inculco que el día que se casen, no quiero que se casen con una madre soltera y con hijos. Oye, Pamela, pero eres una mujer, es mamá soltera y muchas mujeres no entienden mi punto y se enojan conmigo. ¿Cómo es posible que tú siendo mamá soltera estés a favor de mí? Platícales, por favor. Es que tienes toda la boca, ahora sí como dicen en Mi México, tienes la boca retacada de razón, ¿sabes por qué? Porque uno como mamá soltera trae muchísimos problemas atrás, porque la pareja con la que tú te juntes o te canses va a agarrar tus problemas de tu pasado, le guste o no. Y yo no quiero que mis hijos agarren lo que yo agarré del pasado de él y lo que él agarró de mi pasado. Por eso yo les digo a mis hijos, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, tanto a mis hijas como a mis hijos. El día que ustedes se junten, se casen, por favor, asegúrense de que no traigan hijos. Vale más que sea viudo, pero que no exista ese dilema de que vamos a estar peleando por hijos, de que si la mujer vale o no vale. Ok, pues te agradezco, Pamela, señora Laura, ¿ya escuchó? Si usted me escuchara más detenidamente, entendiera lo que es esto, doña Laura. Le mando un besito, cuídese mucho, doña Laura, Pamela, gracias también, y bueno, ahí está. Y entre más vayan escuchándome, entendiendo el asunto, eso se va a arreglar. Regresamos con más garbanzo, espero que tú también entiendas y no andes de agachón, porque para eso me gustas, hijo doña Laura. La volvemos. Bueno, estamos otra vez de regreso, y recuerden que no se me olvidó lo de ayer, no se me olvidó lo de ayer, después de platicar con, ya saben quién, vamos aquí con, nos quedamos con Edgar. El día de ayer, para los que no saben, Edgar me platicó que pues está mandándole mensajitos ahí en el Messenger a una muchacha que a él le gusta, él está en New Jersey, ella está en California, y él ya tiene rato mandándole mensajitos. El problema aquí es de que ella no le contesta, ni siquiera le contesta ni nada, y le digo yo, y dice que ella empieza a sentir algo por ella. Y yo le dije, pero Brody, yo no quiero descartar que no quiere contigo, no quiero decir que sí quiere contigo, ¿por qué no le dices que hablen por teléfono? Dice, es que no tengo su teléfono, le dije, pues entonces, ¿cómo te estás enamorando a alguien con quién? No hablas, no te contesta, y ella me dijo, pues le voy a mandar un mensajito, maestro, yo le dejé de tarea que le dijera cómo estuvo tu semana, fin de semana, espero que bien, pásame tu número, me gustaría platicar contigo. Edgar, ¿cómo quedamos, Brody? ¡Hip, hip! ¡Dónde! Ya, Edgar, vas, hombre. Dale, pues tú, este, Edgar, cuéntanos qué pasó. Aquí, ¿qué tal, maestro? Aquí estoy, aquí estoy ante su presencia, aquí acostado ya tomando la sombra. Muy bien, Brody, muy bien, hay que descansar también, no todo es jale. ¿Y qué pasó, Brody? ¿Le mandaste el mensajito aquella o qué? Sí, hice exactamente lo que me dijo, el mensaje que me dijo que le mandara, se lo envié. A ver, ¿cómo se lo mandaste? ¿Qué decía? Le dije, hola, le puse su nombre y le dije, espero que hayas tenido un buen fin de semana. Y le dije, me gustaría decirte algo, ¿podrías darme tu número de teléfono? Y me contestó, me contestó como a los 10 minutos y no me, me dijo, espero que tú también. Y ya me dijo, ¿qué me quieres decir? Fue todo lo que me dijo. ¿Y ya no le contestaste? No, yo no, porque quería primero hablar con usted. Usted le dijo que nada más hiciera eso, maestro. Muy bien. O sea, le dijo, eso nada más. Qué bueno que todavía estoy vivo, me muero hoy y ahí se queda todo. Ahí se queda. Ahí te quedas tú. Oye, ¿por qué ya no le hablaste a aquella muchacha? Es que se murió el maestro y ya no supe qué decirle. Maldito me dijo. Muy bien, también hay que, tú me recuerdas, Brody, aquel, aquellos Brody que dicen, oye, vamos a tener una fiesta, ¿no? En una casa. Oye, güey, llévate a unas amigas o dile a tu amiga que se lleve unas amigas, ¿no? Y tú dices, Brody, ¿por qué no llevan ustedes? No, llévate una, sí, tú puedes hacer el esfuerzo. Oye, tienes unas amigas porque llevo un par de amigos, crees que puede, y ella se las lleva, ¿no? Tú si llegas a la casa, está el pari, y le dices, mira, Brody, ella es, este, Lisette, Mayra, este es fulano, fulano, ya los presenté. Y lo viene al poco rato, oye, güey, ¿tú crees que se vaya a armar con esta? A ver, güey, ya se las presenté, ya les traje viejas, ¿ahora qué quieren, que me las eche por ustedes o qué? O sea, aquí está lo mismo, Edgar. Ya te di el primer empujón, pero bueno. Edgar, entonces, ella te dijo, ¿qué me vas a decir? Lo que más me sorprende es de que ella nunca te había contestado, Brody, y te contestó, ¿no? Sí. Muy bien. Y les voy a decir algo para los que no les contestan en redes. Una de dos, o sigue el asunto, o ahí déjenlo. Hagan ciertas preguntas con mujeres, no les escriban. Qué bonita estás, porque hay millones de güeyes que le van a escribir, estás bien bonita. Oye, qué hermosa estás. Oye, qué guapísima estás. Oye, qué chula estás. Esos, Brody, es algo vacío. Ellas tienen miles de millones de mensajes de esos. Si quieren llamar la atención es como algo donde hagan una pregunta para ver si contesta. Porque si no le contesta a ustedes y nada más tal vez lo vio, es que no les importas. Y ya les dije otra vez, donde no les importan, háganse un lado. Aquí la muchacha ya contestó, pero vean cómo entró el Brody. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Me gustaría tener tu teléfono para decirte algo. Ella le contesta diciendo, ah, le llamó la atención. Dijo, caray, ¿qué me quieres decir? Ahí estamos, Edgar. Garbanzo, ¿qué le dirías tú a esta mujer? Pues, a decirle lo que... Mensajito cortito, ¿eh? O cortito. Ah, ¿ya pensabas decirle todo en el mensaje? No, 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 espéreme. Llévala. Y lo paré, si no hubiera dicho eso ya iba para allá. Me hubiera dejado, maestro. La verdad es que cuando uno está frente a usted, uno se pone nervioso. Luis, tú que no estás nervioso, dime. Necesito tu número porque lo que te tengo que decir, no te lo puedo decir por mensaje. I need that number. Interesante. Pensando en ti, no puedo verte. ¿Por qué quieres el teléfono? Por eso. Pensando en ti. O sea, tiene que ser una manera de comunicarse con ella, ¿no? Entonces, es la manera de pedir su número. Si le dices tú que estás pensando en ella, va a decir, ah, me quiere ver. Entonces, le doy mi número. Ella solita va... Guaqui, falso, hueco. ¿Ya te quitan los nervios? Este, no, la verdad... No sabes qué decirle. No, sí, obviamente. ¿Qué le dirías? Necesito tu número para decirte algo que estoy sintiendo, pero es personal. Mucho. No, la vas a asustar. ¿A qué habló más? También. La vas a asustar. Algo para sentirte algo que estoy sintiendo. ¿Qué creen que va a ser? A ver, entonces... Obviamente va a decirme, se me va a declarar. No, dile que nada más te gustaría escucharla. Así es, nada más me gustaría escucharte y me gustaría platicar. Ustedes ya hablaron en persona, ¿no? Sí, sí, maestro. Hace mucho, sí, pues me gustaría volver a platicar por acá en New Jersey y de repente, pues, me sobra tiempo de repente ahí para, ojalá y cuando tengas tiempo podemos platicar. Dime si se puede. Eso es todo lo que le tienes que decir y mañana vamos al otro capítulo. ¿Qué te parece? No, ok, pues, para cinco metros. Ok, mañana hablamos. Mañana viene el otro capítulo. Regresamos, viene el chocolatazo. ¡Qué chocolatazo, señores! Y regresamos con más. Sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Y les tengo algo muy interesante que quiero que escuchen ustedes. Lo escribí en mis redes sociales y se los voy a dejar caer aquí despacito, pero muy despacito, como dice la canción. Y dice lo siguiente. Y me llama la atención por qué, por qué escribí esto. No sé, ni sé, hay cosas que vienen como de algún lugar del mundo, una energía y me dicen, escribe esto para los muchachos, escríbelo. Alguien me dice, ahí tras mi cabeza. Es escribir mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Y escribí, cuidado con las mujeres que te quieren atrapar y tener con ellas. Usando la táctica de, ahí les va. Ok, recuerden que mi segmento es para darles avisos a los hombres. Mi segmento es para los hombres. Mi segmento es para que ustedes obtengan una mejor, obtengan una mejor relación. Tener una mujer que valga la pena. No anden con mamás solteras, ya les dije por qué. Si no, les vuelvo a repetir en unos shows más por qué. Es para que ustedes estén bien. Bien, no van a tener una relación perfecta, pero más cerca a la perfección, sí, escuchándome. Y aquí les va. Puse yo, cuidado con las mujeres que te quieren atrapar y tener con ellas usando la táctica de, hay una táctica. Las que se dejan embarazar, bueno, no se dejan, también huelan las embarazas. Pero las que se quieren embarazar de ti, las que se quieren casar contigo, las que te chantajean con un niño o con, o tal vez hiciste algo y saben algo de ti y te chantajean con eso. Pues aquí va una táctica que usan para que tú estés con esa mujer. Dicen, voy a publicar en redes sociales que estamos bien enamorados, voy a poner mi foto de perfil con él, voy a publicar fotos donde estamos besándonos, voy a hacer tag a mis publicaciones. O sea, voy a juntar las publicaciones que yo ponga, lo pongo a él, su perfil también, a mis publicaciones. Y decir que estoy feliz con él y, pues que no veo mi vida sin él. Y han de decir ustedes, y eso maestro Dogui, y esto escribí, muchos se sienten presionados a escribir en lo que ya les publican. Y más cuando los adjuntan en una publicación. Eso los va comprometiendo ante la sociedad y será más difícil terminar la relación. O sea que las mujeres, lo que están teniendo aquí es una, como una alcancía. Y cada publicación que están poniendo con ustedes, o hablando de ustedes, o su vida feliz, aunque no lo sea, los está comprometiendo y jalando hacia ese mundo. Los está jalando hacia ese lugar. Por lo tanto, si el día de mañana tú quieres terminar con ella, será más difícil. Porque, oye güey, pero si ayer yo los vi, ayer yo vi que publicaron ahí que, que estaban bien felices. Recuerden, son redes sociales. Y la mayoría, 99.9%, necesita de eso. Lamentablemente, es como una, para mí es como un respirador artificial. La red social, las redes sociales. O sea, ya está muerto el asunto, ya quieren de una manera u otra decir, no, estamos bien. Y estas mujeres te van a atrapar de esa manera, porque no es lo mismo que nunca han publicado nada y el día de mañana terminan, pues, ni pedo, ¿no? Tu tía allá de Chagüento, tu tía allá de Planepantla, que nunca te avisó o te visitó Garbanzo, ni su. Pero si te necesitabas ahí todas las publicaciones, con la, con la gris, ¿no? Con la griselda, con la, con la luchis, todos los días, que en el cine, que aquí, que acá, y que acá, y que aquí, fotos y fan. Y el Brody, cuando le ponen, o lo hacen tag en una foto, y ella le dice, te amo. Y el Brody, ¿qué tiene que poner abajo? Yo más. Exacto, yo también te amo. Y aquí el finito. Y yo también te amo, y claro que yo te amo más, y que, y ahí van. ¿Qué Garbanzo? Este, sabes que a mí no me gusta llevar a la contraria, pero yo de verdad siento que está mal en esto que está diciendo. Que está bien, ¿por qué? Sí, porque está haciendo ver como que las parejas que sí están verdaderamente enamoradas, y que comparten fotos de sus novios o sus novias, los está viendo como que tienen un plan malévolo detrás, cuando en verdad no, no, no tiene, o sea, yo no creo que sea así, maestro. Muy bien, es lo que tú no crees. Yo estoy hablando de Brody's, que ni siquiera tienen la, que los han empujado a esas relaciones, y que ellos, mi punto aquí es, hay de relaciones a relaciones, las estables, las todo, pero aunque sea una relación estable, no tienen por qué cada rato estar poniendo en redes sociales esto, Garbanzo. Pero, pero ve cómo ya estás tú con la sociedad que hasta habló suavecito. Yo no creo, yo creo que la gente que está ahí de verdad, eso es una mentira, Brody's, de verdad se los digo. Y se enojan conmigo, y perdón por la palabra, se emperran conmigo, porque es la verdad. Una relación sana y una relación bien, bien, y estoy hablando del 99.9% que hay, habrá alguna por ahí que de verdad dicen, pero qué necesidad hay si compartes tanto con esa persona como para estar publicando. Una de por ahí a vez en cuando. La mujer ve un perro, ay, qué bonito perro, ya me imagino cuando estemos juntos, mi amor, un perrito de estos, y el güey tiene que poner. Sí, estaría muy bien, ese perro me gusta. Y después el día que termine van a decir, ¿te acuerdas hasta que una vez pusimos que perriamos a tener? Te están metiendo en un mundo, Brody, te están sumergiendo en una relación que a veces la ves de afuera y dices tú. Y van a decir, y hay otra forma sin redes sociales, la de, mi primo eres el favorito de mis primos. Y el Brody, ah, ok. No, 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 mi mamá te ama. Mi tío dice que contigo, y lo van metiendo a la, lo van metiendo a la familia, lo van metiendo y al Brody. Mi pregunta aquí es, ¿quién es el culpable? El hombre. Por eso, mis Brody, si la mujer empieza a publicar y ustedes todavía dicen, oye, ustedes díganle cosita chiquita, mi amor, bebé. En Facebook creo que hay una opción para decir, no, que no te hagan tag, ¿no? Sí. Quítale. Oye, ya no me dejaste hacer tag. No. La verdad, no. Es que mi relación no quiero que sea basada en eso. Pero como no tienen los de Pascua, no tienen los testículos para decir, oye, no, no me hagas tag. ¿No? Punto. No me hagas tag. Tiene que ver los testigos con registro. No sabes. Oiga, maestro. Entonces, esto quiere decir que el hombre que está dentro de esta relación, ya la relación está terminada. Va a ser bien difícil que él diga, ¿sabes qué? Sí, ya quiero terminar solo porque está plagada de fotos. No imposible, pero es más difícil. No imposible, pero es más difícil. Y ojo, la mayoría son mujeres, pero lamentablemente ya estoy viendo hombres también, haciendo la misma estupidez aquí con mi baby. Con nosotros, nosotros conocemos un locutor, ¿no? Sí. Que ya, como cada año llena su perfil de Instagram de nueva novia, de nueva vieja. No queremos decir quién es, pero ahorita debe estar al aire también. No. Y cada año, pero amor puro. Oh, yeah. No es nada de... Amor de primera. Y es como para, como para, como para amarrarlas. No, brody. No. No hagan eso. Crezcan. La relación está basada en otras cosas. Es como cuando tú, cuando tú empiezas a ganar dinero, ¿verdad? Y te ganas un buen cheque. Rápido publicas el cheque o publicas un carro, publicas tu reloj o publicas eso. No. Tal vez lo haces cuando llamas y sacaste unos 50 millones de dólares y dices, ahora sí. Venga. Pero traen ahí mil dolarillos, unos pesos que apenas ganan ya se creen ricos. Aguanten. Y la relación igual, inviértanle ya hasta que ven una relación sana, maciza. Paz. Y luego va a haber la prima y el primo. Oye, ustedes casi no publican nada en redes. No, ¿y qué te importa? Pero aquí estamos, mira. ¿Qué en las redes qué? O sea, las redes han querido hacer ver como que ahí está la relación perfecta. ¿Qué más, Garbanzotra, contra para matártela? No, le voy a hacer una pregunta fuerte, dura, de las que le gustan, de las que lo dejan temblando y parado en sus zapatos bien boleaditos. Maestro, ¿en porcentaje de todas las relaciones que vemos en redes sociales así de enamoradas, así de fotos, besos, cuántos o cuántas están atrapándolos con su telaraña en porcentaje de todas las que vemos? Puedo decirlo por tercera vez. 99.9% de esas relaciones no son lo que se ve ahí. 99.9%. ¿Quieres que te lo haga decir? Ay, le voy a decir una pregunta dura, de esas fuertes. Lo dije tres veces. Mira, ¿en dónde fregados estás tú? No. Qué poca madre. Siganme en mis redes sociales, arroba el maestro Dogi. Así que, pues ya lo saben, ahí síganme en arroba el maestro Dogi. Vuelvo a decir que esto es lo que publiqué, síganme en mis redes sociales. Cuidado con las mujeres que te quieren atrapar y tener con ellas usando la táctica de voy a publicar en redes sociales que estamos bien enamorados. Voy a poner una foto de perfil con él. Voy a publicar fotos donde estamos besándonos. Voy a hacer, lo voy a juntar a mis fotos o lo voy a hacer tag a mis publicaciones y decir que estoy feliz con él. Y que no veo mi vida sin él. Muchos se sienten, esto describo después de lo que ella cree, creo que está pensando. Muchos se sienten presionados a escribir a lo que ella publica, o sea, a contestar. Eso los va comprometiendo ante la sociedad y será más difícil terminar una relación. Ahora, si la mujer ya hizo eso y ustedes ya están hasta adentro y van a decir, uh maestro, entonces ya me fregué. Dije que va a ser más difícil. No dije que es imposible. Nomás está con que haga clic en cada foto y le haga delete, ¿verdad? Y eso es todo. Pero va a ser un poco más difícil. Así que ya les digo, por eso les digo, si van a tener una relación seria, una relación seria, hay que llevarla con mucho cuidado. Cuando juegan la lotería, dice, juega responsablemente. ¿Por qué no hay una ley del gobierno o una campaña en redes o en televisión que digan, se van a casar, tienen novia? Ténganla responsablemente. No hay una campaña. Les conviene al gobierno tenerlos ahí todos lelos. Nos vemos. Hasta la próxima, brodys. Cuídense mucho. Otra pregunta dura, de esas fuertes. Sí, sí, tengo una. Tengo 10 segundos para hacerse rápido. ¿Habrá alguien en este mundo que le pueda ganar a usted? No hay. No hay. Solamente una persona que vi hoy en la mañana. ¿Quién es? Ah, me está viendo al espejo. ¡Oh! Es martes, 6 de abril. Martes, 6 de abril. Este es el tiempo extra. Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro fucking doggy. Garbanzo, ¿estás cansado? No, 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 estoy escuchándolo, maestro. Este señor de camisas a cuadros. Ya cuando un señor viene al trabajo con camisa a cuadros y no eres vendedor, algo pasó. Una camisita a cuadros y de pi, pi, pi. Algo está mal. ¿Qué está pasando, garbanzo, estás bien? Sí, sí, por supuesto. Muy bien. Les decía ayer que me preguntaron esto, ¿qué opina del dicho que padre es el que engendra y no el que, eh, padre es el que cría y no el que engendra? Criar es como aquel que llega a la vida de una mamá soltera y el brody se aventó el jale de pagarles zapatos, ropa, la escuela, estar ahí para ellos, darles consejos, todo este rollo, ¿verdad? Sí. Sí. Y engendrar es aquel que le dejó caer todo el semen a la mujer y que ahí se escapó. A veces ni cogen bien, brody. He visto que las embarazan y dice, pues yo ni ahí por encimita. Y la doctora lo dijo. Por ejemplo, ustedes pueden embarazar a una mujer nada más testereándole ahí los labios vaginales porque uno suelta un líquido que ahí puede venir semen. O sea, andan los chiquillos en chinga queriendo entrar. Sí. Entonces, puede ser que ni siquiera te la hayas dejado caer bien o hayas tenido buen sexo y ya hayas embarazado a alguien. Y no quiere decir que tú vas a ser el padre porque, según esto, porque obviamente, tú no estuviste con el niño. Entonces, es padre el que el que cría, no el que engendra. Y dice que qué pienso de esto, que si estoy de acuerdo. Y le puse yo, es un dicho muy bueno, usado por las buchonas para hacerte sentir bien a los superhéroes que se quedan con los hijos de estas mujeres, que se quedan con los hijos de otros. Esta frase es usada para que más hombres se queden con las mamás solteras. Es lo que es. ¿Qué chingados tiene que ver? Es más padre que vale madre. ¿Tú crees que vas a conmover a un cabrón que dejó unos hijos? No, ya se fue ya. Exacto. O sea, es para el otro, para los que vienen, a los que vienen a encargarse, para que psicológicamente, ahorita no anda trending, que los hombres son aquellos que se quedan con los hijos de otros, esos sí son hombres. Es puro bullshit. Es para que psicológicamente te atrapen, te agarren y te dan garbanzo hasta cuando estás en la quinceañera, en la boda y todo. Tú eres la persona que aún no siendo mi padre. Ese eres. El día de las festividades te ven bien. Y si es la verdad, pues te partiste la madre y ahora sería lo de menos. Y a unos ni eso. Entonces, ¿qué pienso del dicho? Pues como dicho está bien, pero pónganse a pensar. Tú, garbanzo, sí, qué bárbaro, tuviste a tus hijos y ¿sabes qué? Los abandonaste. Y escúchate esto, garbanzo. Padre es el que cría, no el que engendra. Le están diciendo a un güey que le valió 450 kilómetros de riata haber dejado a sus hijos. ¿Tú crees que le va a importar a un güey que venga a decirle, padre es el que cría, no el que engendra? Y ese güey se va a rir, me vale madre cinco mil veces lo que digas, pendejo. No, pues chinga tu madre. Claro que me vale madre. Sí, yo sé. ¿Y qué? ¿Qué le van a hacer a alguien? ¿Qué le van a hacer con esa frase? Nada. A un güey que dejó a sus hijos. Piénsenlo bien. Ese güey se atrevió a no ver por sus hijos. ¿Con qué lo puedes conmover a un güey así? ¿Con qué? Sí, no, no, no. Está cañón, maestro. ¿Tú crees que lo vas a hacer enojar, lo vas a hacer? No, brodis. Pero van con el otro, el menso que se queda con las mamás solteras porque they got no gang. ¿Y qué dicen? Acuérdate que padre es el que, el que cría y no el que engendra. Y tú eres un buen hombre. Tú eres un gran hombre. No, qué confundido. Eres una gran persona. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso, maestro? Es un duerme de las películas de vampiros. ¿Cómo decían? Con un, con una, como con un diamante se los ponían en una cadenita y los decían, míralo. Dicen, duerme, duerme, duerme. Y se dormían. Y eso es, tú eres el que cría, eres el bueno, no el que engendra, el que cría. Y son hipnotizaditos los hijos. El que cría. Y ahí están. Otra vez, termino con lo mismo. Hagan lo que les dé su gana. Yo nada más les digo lo que es aquí. Para eso es esa frase. ¿Y qué opino de ella? Pues que las buchonas, las mamás solteras lo van a usar a su conveniencia. Y qué bueno. Y si ustedes, brodis, le agarran cariño al niño, yo les voy a decir algo. Compren un perro. Compren un gato. En un mes se encariñan con él también. Uno se encariña con lo que sea que tenga vida, güeyes. No crean que es como que, o sea, ay, 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 isla. No, brodis, te van a hacer sentir bien. Es más, deja a esa mujer y vete con otra que tenga hijos y al poco tiempo te vas a enamorar de los niños. No, es que estos, es que son otro pedo estos niños. Y los niños ni culpa tienen, ¿eh? Yo nada más te digo. Ellos son la carga de la mamá soltera. Y recuerden esto. Antes de que vayan a empezar con una relación con una mamá soltera. Te la pasas chingón con ella. Conviven como novios. Van a lugares. Se desvelan, de repente van aquí. No, porque está con sus hijos. Ok. Ya no es una relación con, con un seguimiento normal. Que el, 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 los noviazgos y relaciones van por etapas. Por etapas. Y tú vas a brincar a la etapa de papá. Hay unos güeyes que brincan a la etapa de abuelos. Anda con mujeres que tienen, que tuvieron una hija muy jóvenes. Que tuvieron, y la, y la, y la tuvieron muy joven a la niña. Y la niña ya es grande, ya tiene hijos. Y él ya es abuelo. Esas etapas ni son sanas. Ya nada más vas de comodín. Ahora vas a decir, no maestro, pero yo si me la paso chingón con ella. Nos hemos ido de vacaciones y la, a ver, la mujer trabaja. Bien trabajadora, maestro. Una mujer que es bien trabajadora tiene, va a tener muy poco tiempo libre. Y el poco tiempo libre que tiene, se lo dio al novio. Y no a los hijos. No, pues qué chingón. Qué mujerón traen. Está sacrificando tiempo y momentos con los hijos. Porque se los va a dar al novio. Y te vas a decir, no, 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 no. Pero también tiene tiempo para sus hijos. ¿Cuánto? De verdad. Es que para todo hay tiempo, maestro. No es cierto. Para todo hay tiempo, ¿de cuál? Del llegar, ya duérmete, buenas noches. Y en la mañana llevar a los niños dormidos a que los cuiden. Y en la tarde, o llegar tarde porque te fuiste con el novio. O tú, brother, fuiste con la mamá soltera y los niños. Hasta con mi mamá. ¿No ves lo que vi un meme? Que ahora ya que vacunaron a los adultos mayores. Le llamó la hija a la abuelita. Mamá. No, no, la chingada. La chingada. Muy bien, muy bien. Entonces, tengan cuidado con esas frasecitas. Pedorras. Somos o no somos, y ya. Ay, el padre es el que engendan, el que cría. Mis huevos. Señores, cuídense mucho. Esto fue Tiempo Extra. Gracias. Mañana.